¿Qué tal YouTube? Este será el penúltimo episodio, el episodio 12 de Coss Radio de Spring Adventures y quisiera compartir una pequeña experiencia con ustedes que el día 3 de marzo me tocó ir al autodrofo hermano Rodríguez para el E-PRE de México, año 2018. Fue una gran experiencia y voy a tocar de ella brevemente mientras corre el juego. Y esta vez nos encargaremos del último juego de Coss Radio de Spring Adventures, se llama Trampa de Velocidad y pues prácticamente lo conozco desde que era niño y lo conozco con la palma de mi mano, así que no va a haber mucho problema. Chick Hicks es el último que requerimos y que pues vamos allá. Trampa de Velocidad Un día tranquilito, Sherry. ¡Alto en nombre de la ley! Si eres tú. Buen día para una siesta. No estaba durmiendo, estaba cargando baterías. Preparándome para entrar en acción, por si algún gamberro vuelve a entrar en el pueblo dando la nota. No creo que eso vaya a repetirse pronto. ¡Qué reclamo tunero! ¡Tuneados locos! ¡Los voy a echar para siempre de Radiador Springs por la Interestatal! Intenta atrapar a esos coches tuneados tan problemáticos. Date prisa o se escaparán. Tú eres más rápido que ellos, pero te llevan mucha ventaja. Esquiva los obstáculos de la carretera que puedan frenarte. Ya anduvimos en el autódromo hermano Rodríguez a las 9 de la mañana. Nada más que este no es el mapa, es este. Porque el circuito de fórmula es un poco más corto. Y me tocó, pues, algunas experiencias un tanto inolvidables, como tomar fotos con el que sería campeón, Daniel Aft. Además de tomar otras fotos con Lucas Di Grassi y Nelson Piquet Jr. De hecho, hasta pude practicar el portugués. Aunque sí, tengo que pedir disculpas a aquellos que sean brasileños o eso, porque mi pronunciación es simplemente horrible. Horrible. Tuve oportunidad en el simulador y no clasifique para la competencia. Qué lástima. Y, en fin, tuve toda la acción desde las gradas. Como, por ejemplo, aquel momento en que Felix Rosenfist perdió el control del vehículo en segunda práctica libre. Y toda la acción de la carrera. Pero, pues, total, de segundo nivel para adelante, mejor nada más voy a dejar el gameplay. ¡Gameplay! Y, en fin, tuve toda la acción. Ándate con cuidadito, Zamberro. ¿Algún problema, agente? Vale, vale, deja de bocinear. Estás detenido. Nivel 3. Preparados, entiendan motores. Nivel 3. Vestas es. Nivel 4. Nivel 4. Vestas es. Por todos los frenos, échate a un lado, delincuente, sobre ruedas. Eh, agente, ¿no tiene nada mejor que hacer? ¡Mate! ¡Llévate a éste al depósito! Nivel 4 ¡Listos! ¡Adelante! ¡Listos! 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 ¡Gracias! A ver, chaval, ¿dónde está el fuego? Venga, la gente, ¿no es lo que usted cree? Ya me conozco esa excusa. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 Te has metido en un buen lío, muchacho. ¡Mate! ¡Llévate a este al depósito! Hemos terminado el último juego de Calls Ready to Spring Adventures. En 5 minutos 3 segundos. ¡Has pulverizado el récord! ¡Eres el más rápido! ¡Estás en racha! Y ahora solo necesitamos encargarnos de la última carrera. ¡Gracias! 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 ¡Empecemos! ¡Es que ser un poco más rápido! ¡Eso es, amigo! ¡Es que ser un poco más rápido! ¡Gracias! ¡El estado es profesional! ¡Gracias! ¡Has vuelto a ganar muy bien! ¡Gracias! ¡Si! ¡Vamos a echar una carrera! ¡Eso es, amigo! Eres todo un profesor Perfecto Eso es amigo Eres todo un campeón en cierres Vamos a ver la última opción de fotografía Y total Este es el último juego Y el próximo episodio Va a ser el último En el que vamos a batir Las puntuaciones Hecha la fotografía Ya nada más me queda Compartir las fotos que se tomaron Durante el evento Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!